...y que no fueron discutidos por ningún medio de comunicación, ni inscritos, ni generalizados, ni radianos. Aquellos documentos de solidaridad de varios pueblos del mundo. Y que si los encontramos en la prensa alternativa que es el acceder a internet, a los blogs, a los páginas, a las redes donde hemos conocido. Estos, ponga auge, relevan entonces el accionar corrupto en la vida social y política en la región de la Camarga por parte de la minera que ha costado. Es decir, yo estaré formulado y os quiero anunciar a la prensa que está presente, esperamos, ojalá que se difunda algo de esta denuncia. Yo estaré formulando una acusación, una denuncia, que esté hecha ante la Comisión de Cristalización del Pobre. Porque la Comisión de Cristalización del Pobre tiene que fiscalizar no solamente los recursos públicos, los recursos económicos del presupuesto público, sino también todo lo que intervenga y ampliere la vida social y política democrática en nuestro país, como es el caso personal de la minera y una coche, que quiere sacarse de juego electoral a uno de los líderes de la lucha contra la Comunidad. Y sobre los cuales han formulado varias denuncias, algunas de ellas, donde inclusive incluyeron a mi persona, como congresistas de la República, denunciaron también a mi por ejemplo. Y que inclusive en algún momento estaba corriendo, a mi no me quedó más que aclararles que todo congresista es inmune y que no le debemos mandar de imperativo a nadie, según la Constitución. Y es cuando yo, y si llegara un documento al Ministerio Público, retiraron mi nombre del error que estaban cometiendo ya de enjuiciarme por participar en marcha, de enjuiciarme por protestar al lado del pueblo. De modo que en Cajamarca se va a medir, no una correlación de fuerzas democráticas, en esta elección que se viene, en Cajamarca se va a medir el poder económico y el control que ya ejerce en el Estado peruano y el control que quiere ejercer en la decisión democrática del pueblo de Cajamarca, Llanacocha. Y entonces las elecciones de este año en Cajamarca son elecciones entre el ejercicio, el accionar corrupto de Llanacocha y los líderes alternativos para dirigir la región y los municipios de Cajamarca. Y entonces estos audios revelan que Llanacocha está financiando campañas electorales de los candidatos. Muchos de ellos que sí tienen una posición prominera claramente, pero algunos otros que demagógicamente quieren aparecer como que defienden el agua, pero tienen el financiamiento de Llanacocha detrás para que el día que ganen una alcaldía o la región, digan bienvenida a Llanacocha y apoyen el proyecto Cajamarca como autoridad. Eso es lo que busca Llanacocha. Y a ella, este gobierno le otorga su ayuda con la Dirección Nacional de Inteligencia, con los gobernadores y con el pequeño aparato que tiene este gobierno. son los que consolidan este accionar de Llanacocha. Luchar contra la primera minera de oro de América del Sur no es fácil. Es peligroso, es riesgoso. Van a estar sometidos esos líderes no solamente a denuncias o a falsos testigos que aparezcan, para generar la duda en la población, o para generar y promover el rechazo de la población a líderes, a quienes pretenden ensuciar con estos actos. Y entonces este audio tiene la vital importancia para Cajamarca y para el Perú, porque revelan eso que estoy haciendo. Y a lo cual, este Congreso, vamos a ver qué nivel de importancia le da. Porque se habla del tema Álvarez, que está ligado al sicariato, a la corrupción, y que ha ocasionado varias muertes en Ancas. Pero hay que hablar también de Cajamarca, en donde Llanacocha no solamente ha matado a campesinos líderes en la defensa del agua, sino que Llanacocha controla el poder judicial, al ministerio público, controla a los medios de comunicación. Y Llanacocha quiere imponer un presidente regional, quiere imponer alcaldes y quiere sacarse de juego a quienes le significan un riesgo. Sé que Gregorio Santos sabe que ese es el futuro que le espera en los próximos días, porque él ha fijado una posición firme de luchar contra Llanacocha y contra el proyecto Conga, al igual que el comunicista Jorge Rimanachín, al igual que Marco Arana, que Ed Benaribe, que Saavedra Barreros y muchos líderes más, que tendrán sus opciones diferentes en un proceso electoral. No todos se inscriben en el mismo equipo, como en los partidos de fútbol, pero al menos hay un sentimiento y un acuerdo de defender el agua y la dignidad de Cajamarca. De modo que esta denuncia es significativa, histórica para el país. Y nos han comunicado antes de iniciar esta conferencia de prensa que hay otros audios más que también implicarían a otros consejeros regionales. Y por allí van a salir probablemente más cosas. Y por allí van a salir más colaboradores eficaces, pagados, mantenidos, llenos de plata, sus bolsillos por Llanacocha, para ensuciar a algún líder o para falsificar algunos casos que generen la incredulidad en el sector público, en la población, en el elector. Eso es lo que persigue. Llanacocha está ensuciando las elecciones de Cajamarca. Y desde el Congreso no nos queda a nosotros más que fiscalizar ese accionar de Llanacocha ligado a funcionarios públicos como son los consejeros regionales, ligados al Ministerio Público como son los fiscales, ligados a los jueces como es el Poder Judicial para ver si es que realmente están coludiéndose, vendiéndose y están sometiéndose a Llanacocha que se cree un Estado dentro del Estado peruano y que expresa sus accionarios en Cajamarca. Entonces, esa es la gravedad de la de Llanacocha. Tiene poca atracción para algunos medios de comunicación. Por eso es que saludamos a los que están acá presentes. Pero haremos llegar el audio grabado, la nota de prensa y nuevamente con el periodista Jorge Pereira estaremos en los pasillos también sucintamente nuevamente denunciando este hecho. Pero para los que están acá que se merecen nuestro respeto y puedan llevarse un análisis y mayores detalles vamos a escuchar la participación del periodista Jorge Pereira con quien nos conocemos hace buen tiempo y coincidimos en nuestro accionar en nuestra lucha por limpiar Cajamarca y por que vuelva la paz, la tranquilidad y la limpieza en nuestras aguas y la vida social que nos ha malogrado en estos 20 años en la coche. Peor aún si hablamos de la pobreza. Por ahí dijeron Cajamarca está en el primer lugar en la pobreza y el responsable es Gregorio Santos. Les faltó agregar un subtítulo. También es Jorge Rimarachín uno de los responsables. Claro, los que luchan contra Conga son los responsables de la pobreza de Cajamarca. Y resulta y con esto termino para que inicie su exposición del periodista Jorge Pereira. Y es que no pueden ellos tapar con un dedo el sol y la realidad. Y quiero revelar antes que entre Yanacocha a Cajamarca Cajamarca ocupaba el cuarto departamento en pobreza. El cuarto lugar. Con 10 años de Yanacocha Cajamarca subió al segundo lugar en pobreza. Y con 21 años de Yanacocha Cajamarca ha subido como departamento al primer lugar en pobreza. ¿Quién es el responsable de ese resultado? No va a decir que los tres años de la gestión del presidente regional actual o los dos años y medio de gestión del nacional del cobrecista Jorge Rimarachín. No, nosotros no nos generamos la pobreza. La pobreza la genera Yanacocha porque impone un modelo económico que es el mismo modelo económico que tiene el país. Un modelo primario exportador, un modelo donde el oro, los minerales, las riquezas, los sacas de los cerros peruanos y lo llevas afuera para generar trabajo, chamba en otros países pero no en el Perú. Para solucionar su problema a otros países o a las empresas transnacionales a los que acumulan riqueza pero no para solucionar un problema del Perú. Si el oro de nuestros cerros serviría para solucionar la pobreza del Perú entonces en Cajamarca con 20 años de Yanacocha ya no debería existir ningún pobre porque estaríamos disfrutando de ese oro, de esa riqueza. Y resulta de que Cajamarca es la clarísima expresión de saqueo y de condenar a la pobreza a esos pueblos que tienen la suerte o la desdicha de tener oro en sus cerros. Esa es la desgracia que se vive. Y yo hablo claro, el responsable de la pobreza de Cajamarca es Yanacocha y el responsable del atraso en el Perú de que no se solucione la pobreza de que no se solucione la desnutrición el analfabetismo el atraso en el Perú de lo que nos dicen de lo que nos engañan que crece porque el Perú crece hay de queza pero sin embargo la pobreza permanece y el responsable de eso es el modelo económico primario exportador y sus voceros y operadores políticos de todos los gobiernos que han pasado por ahí y morir en un príncipe de bien y hoy en el tiempo ellos son los responsables como ya perdimos la oportunidad histórica de dar un giro a ese modelo económico nos falló nos traicionó se vendió se fue a la derecha y yo lo he denunciado el día de hoy el Congreso pero por decir eso suena ofensa la verdad suena ofensa al que le cae el guante que le tochan el cuello la verdad es la batalla y entonces me han privado de darme el uso de la palabra para responder por anunción que está reglamentada el presidente del Congreso ha violado el reglamento el día de hoy conmigo y la mayoría de fuerzas políticas y de bancadas no protestaban agachaban la cabeza ah es que se trata de rimarachín entonces mi expulsión ya está anunciada porque cuando se trate de rimarachín en agenda entonces se púlculo porque él es el único que levanta una voz en contra de este sistema él es el único que le dice su verdad a todos los que se coluden con este sistema y no me va a engañar entonces de que son oposición los que dicen que son oposición no la oposición está en Jorge rimarachín la oposición está en Cajamarca en Espinar en Tacna en Marequipa en Moquegua en Huacabamba esa es la verdadera oposición del pueblo acá señores votan igual y van a votar igual por sancionar al que realmente es oposición soy oposición al traidor y soy oposición al sistema que nos somete en una eterna pobreza esa es mi oposición y por eso esta conferencia es significativa de repente es una satisfacción entre nosotros porque va a haber poca dilución de esto aún aunque lo digamos afuera pero nosotros cumplimos con expresar denunciar y fortalecer nuestras posiciones y nuestra condición porque sabemos que estamos en la verdad en un accionario de la legislación correcta tiene la palabra del periodista Jorge Pereira y con mis disculpas del paso que me he extendido y emocionado bueno